Como cada 13 de febrero, organizaciones de la sociedad civil conmemoran el Día Internacional del Condón, junto a 309 países que buscan promover el preservativo como la vía más efectiva para evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y VIH. Un día antes de la celebración del Día de San Valentín, también conocido como el Día de la Amistad y el Amor, se estarán distribuyendo condones gratuitos e información sobre el sexo seguro. AIDS, Health Care Foundation, realizará números de 50 eventos alrededor del mundo, este año con el tema Siempre de Moda. Y sobre todo tenemos ese derecho a que no se imponga como la posición moral a la hora de adquirir un método anticonceptivo, a que un adolescente pueda ir a una clínica y que no le nieguen ese acceso porque es adolescente y joven, que un adolescente pueda preguntar en escuela sobre cómo se usa un condón y que los maestros no le nieguen esa información porque es menor de edad, o sobre todo porque el maestro tampoco tiene la información para poderse la dar. A nivel nacional se estarán llevando actividades en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Petén, Alta Verapaz, Izabal y Guatemala, ya que en nuestro país es necesario hacer conciencia a la juventud, pues es uno de los países donde han avanzado las infecciones del VIH en un 66% en el rango de personas de entre 20 a 39 años, del cual el 39% es femenina y el 73% masculina. Para nosotros es preocupante y es alarmante. Tenemos hasta el octubre del año 2017, tenemos 37.978 casos de personas con VIH. Cuando de esos estamos hablando que cuatro mujeres de 14 años tienen VIH, un hombre de 14 años tiene VIH. Hablamos de 15 a 19 años, 72 adolescentes. Adolescentes, 22 mujeres y 50 hombres. Representantes de las organizaciones de la sociedad civil realizaron el llamado al Congreso de la República que pueda legislar a favor de la educación sexual y reproductiva. Este es un tema de urgencia nacional. La educación sexual y reproductiva debe comenzar de los padres a sus hijos y así ayudarán para que la cifra de casos de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados se reduzcan, concluyeron. Para Deseate me informo, Noe Pérez.